Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor ¿Por qué cambiaste mi llanto? No convertiste en alegría ¿Por qué curaste el quebranto Que mi alma entristecía? Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar No encuentro como expresarte Lo que hay en mi corazón No tendría como pagarte Tanta grandeza señor ¿Por qué cambiaste mi llanto? No convertiste en alegría ¿Por qué curaste el quebranto? Que mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Y un saludo Y un saludo para los pastores Juan Timoteo y Teresa Barrón Y la Iglesia de Dios Bendiciones ¡Suscríbete! 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 Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!